Hoy salieron de paseo a este parque y escucharon un sirvido muy extraño Tía, por ahí está el duende Y se dieron cuenta que era el duende que los estaba llamando Ellas se acercaron a ver qué sucedía, pero el duende ya no estaba Comenta si crees que es la laguna del duende Encontramos al duende Tía, ¿sí escucho ese ruido? Sí, mi hijita, pero no sé de dónde venga Uy, tía, vamos a investigar Vamos, vamos Chicas, tengan cuidado porque ese duende las veces las lleva No, 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 mira, ahí está, ahí está ¿Quieres saber lo que el duende nos hizo? Llegamos a la playa misteriosa para investigar Pero nos dimos cuenta que el cielo estaba volviéndose oscuro A lo lejos nos dimos cuenta como una persona estaba convulsionando con un muñeco misterioso entre sus manos Y no van a poder creer lo que ocurrió después Comenta si crees que nos quedamos toda la noche con este sujeto Esta señora botó toda la ropa de su hija Esa señora está botando la ropa, ¿por qué será? Señora, ¿qué está haciendo? ¿Por qué anda la ropa de mi hija? ¿Pero por qué la bota? Porque él se ha colocado muy mal conmigo ¿Tú crees que está bien lo que está haciendo la señora? Sí, había ese chico que entró a ese tobogán y desapareció Cuenta la leyenda que cada vez que un chico se mete por aquí desaparece Así que las dos personas de inmediato fueron a investigar Pero esa cosa misteriosa ya no salía de ahí Comenta si tú crees que este es el calabozo del duende La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta, ¿usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos, pero me han dejado el abandono ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? Esa señora iba caminando con su nieta y de pronto escucharon que alguien pedía ayuda Y así fuera ese chico que decía que había atrapado al duende Así que la señora muy amable fue a ayudarlo ¿Tú crees que estaría bien que atrapen al duende? ¡Mamá! ¡Mamá! Este niño se encontraba perdido en esta playa Pero lo que no sabía es que su mamá tenía toda la tarde buscando a su hijo Pero no lo encontraba por ningún lado Así que el niño se puso muy triste ¿Comenta si tú amas a tu mamita? Tengo mucho miedo Tenía mucho miedo porque el duende me quería atrapar Así que yo fui corriendo a ver mis cosas para salir huyendo de este bosque A los minutos escuché que una voz muy tenebrosa decía que no me vaya Comenta si te gustaría que vuelva a este bosque misterioso Le mordió una culebra Prima, ¿tienes cuenta que le picó algo a esa señora? Uy, sí, vamos a ayudarla Sí, sí, sí Señora, ¿qué le pasa? Me acaba de decir que pasa el tiempo ¿Qué crees que le pueda suceder a la señora por la picada de la culebra? Los super decidieron coger estas gafas misteriosas que había dejado el duende A los minutos vieron como muchos duendes pequeños estaban volando El super decidió darse la hall para que pueda ver pero Hall se asustó Comenta si tú crees que estas gafas tienen mala vibra del duende Venimos a visitar esta playa misteriosa que muchos de ustedes nos decían Y a lo lejos vimos como todos los duendes estaban metiendo a la orilla del mar Mi hermanastro fue a investigar por esas olas y el duende lo estaban jalando Comenta si crees que es buena idea que vaya a investigar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.